En primer lugar, también estamos todos sorprendidos de la capacidad de adaptarse al idioma. Bueno, con Raúl buscamos un delantero que aporta yo creo que varias facetas de las características de un delantero. Un jugador con buena movilidad, con buen primer contacto con el balón, con buen remate con ambas piernas. Que puede jugar como única referencia o incluso por detrás de otras referencias. Puede jugar con un compañero o él solo. Que en sus inicios incluso jugó en banda, cuando jugó en un idea, cuando empezaba. Pero que nosotros evidentemente lo que buscamos con él es un complemento más para la delantera. Que nos puede aportar yo creo que la versatilidad de poder jugar tanto de referencia como con otro compañero arriba. Característica, ya lo he dicho anteriormente, yo creo que fundamentalmente es un hombre que tiene gol. Tiene un buen primer contacto con el balón y un buen remate con ambas piernas. Es evidente que el tener que competir, si todo va normal, el día uno, 18 días antes del comienzo de la liga, pues igual debe acelerar un poco nuestra planificación. Pero tampoco va a ser un hándicap totalmente decisivo para esa planificación. Yo ya he dicho en las dos últimas apariciones que he tenido, una vez en la radio del club y otra vez en la televisión, que va a ser un verano de mucha paciencia, de muchas expectativas, pero que tenemos claro cuáles son nuestras primeras opciones, tanto de salida como de entrada, y vamos a apurar esas opciones, aunque a lo mejor no lleguen tan pronto como el aficionado pueda pretender. Pero creo que en este verano, que yo el otro día califiqué de ambicioso en cuanto a la transformación que se va a producir en la plantilla, merece la pena que tengamos ese margen de tiempo necesario para la adquisición, sobre todo, de los jugadores que creemos que son primeros opciones. Eso no significa que estemos parados, ni mucho menos, pero evidentemente tampoco podemos precipitarnos. A ver, con respecto a Luis Alberto, en cuanto a su vuelta de vacaciones, no te puedo aportar nada porque no se lo organizo yo. Es verdad que, con respecto al lunes por la noche, que comenté que había habido una primera oferta del Liverpool, que a mí me parecía una oferta interesante, pero que todavía no saciaba nuestro interés, ha habido una mejora de esa oferta. Estamos, yo creo que, o están ellos cerca de esa cantidad que nosotros más o menos tenemos en mente, y, bueno, no sé lo que va a pasar en las próximas horas, porque esto puede cambiar en cualquier momento, pero sí que es verdad que, bueno, que se están acercando un poco a la cifra que creemos que tendría lógica aceptarla. En cuanto a las entradas, Antonio, esto es, como siempre digo yo, hasta que no se firma el papel no se cierra una operación, pues esto es igual. Estamos avanzando, pero lo mismo que le decía antes a José María, no queremos tampoco precipitarnos, tenemos claros los nombres de cada demarcación y va a merecer la pena a lo mejor esperar un poco para cerrar esa opción, que al míster y a la dirección deportiva le gusta. Yo lo que comenté el otro día, y es verdad que hablé de esos nombres, es que habíamos preguntado situaciones. Es mi obligación dentro de mi trabajo preguntar situaciones y saber qué posibilidades hay. No vamos a esperar solamente a lo que decían dos clubes, como tú has dicho, Barcelona-Real Madrid, porque no son los únicos jugadores. Vamos a esperar a que las situaciones en las que el míster y la dirección deportiva hemos creído que hemos encontrado ese jugador idóneo para esa posición, con el perfil que el míster quiere, pues que se dé en las circunstancias. Oye, cuando veamos que esa posibilidad no va a tener realidad, pues buscaremos otras de las opciones que también están habladas, estudiadas y comentadas con el míster y que entran dentro del perfil que el míster quiere y que la más le gusta. No, a ver, en toda adaptación de un jugador hay dos facetas. La adaptación humana, personal, que viendo al muchacho yo creo que va a ser rápida y fácil. El idioma, que suele ser un muro o una pared importante, estamos viendo que no lo va a ser. Por los días que hemos convivido con él, es una persona que perfectamente yo la veo adaptada a la vida de la ciudad, así que esa faceta que suele ser importante y que a veces influye más que lo deportivo, la tenemos ya creo que aprobada y con nota. En cuanto a lo deportivo, evidentemente el fútbol rumano no es fútbol europeo, no es fútbol español, ya lo hemos dicho, pero tampoco es un fútbol de un país emergente. La selección rumana está cerca de clasificarse para el Mundial, en un grupo donde están Hungría, Turquía y Holanda y a jugadores rumanos históricamente que han triunfado en el fútbol español. Por tanto, yo creo que tendremos que tener la tranquilidad lógica y normal cuando llega un jugador de una liga distinta, pero eso también lo hemos mirado y lo hemos pensado y sus características creemos que facilitan esa adaptación. Bueno, evidentemente después el tiempo y el juego dará o lo quitará la razón. No escuché usted el otro día la entrevista porque sí hable de ese tema, pero bueno, como está preguntando le reitero. Yo lo expliqué el otro día, expliqué que puse mi cargo a disposición y presenté mi renuncia como consejero en el consejo celebrado antes del partido de Valencia para evitar que nadie pensara que quería agarrarme de alguna manera a esa posibilidad que al final, gracias a Dios, ha dado de poder meterme en Europa. Sí, lo hice antes porque pensaba que por mucho que quedáramos el noveno y consiguiéramos la clasificación, los objetivos no se habían conseguido ni por asomo. La presenté por obligación, porque yo creo que después de dos años donde no se han conseguido los objetivos era mi obligación de presentar y dar ese paso. Quizás a lo mejor no estaba tan convencido, no creo yo a lo mejor que fuera el momento idóneo por todo lo complicado que va a ser este verano y la llegada de una nueva persona en mi posición, pues podría complicar lo que era el verano, pero lo hice con la obligación de mi compromiso ante la Junta y sobre todo mi compromiso personal. Yo lo ejemplifico diciendo que si yo no fuera Monchi, si fuera otro consejero, hubiera demandado internamente esa misma actuación. A partir de ahí, contando con el apoyo que conté y de la manera que lo conté, pues nada, a ponerse las pilas, a trabajar con la misma ilusión, con las mismas ganas y con el mismo interés y la misma intención y el mismo cariño de este club que lo ha hecho en los últimos 25 años y voy a hacer aquí a poco en el Sevilla. Así que yo creo que es un tema ya para mí olvidado. Hice lo que creo que tenía que hacer y agradezco evidentemente ese apoyo, que es verdad que lo recibo a día a día, pero que también de vez en cuando es bonito para uno verlo refrendado. Aunque es verdad que también, como lo dije el otro día en la participación que hice en la televisión nuestra, reconozco que también los márgenes y la confianza se va agotando. Y por mucho que se me quiere, se me valora dentro del club, evidentemente hay que cambiar el resultado, hay que cambiar los objetivos que se han obtenido en los últimos tiempos, que no son acordes a lo que el club demanda y hay que reinventarse todo. De hecho va a haber cambios importantes en la dirección deportiva buscando esa consecución de objetivos porque, vuelvo a decir lo mismo, son dos años donde no se han conseguido ni por asomo los objetivos planteados. Una vez que eso ha pasado, piensa en cumplir su contrato de cinco años, ¿no? No, no ha dicho eso, creo. Evidentemente lo que he dicho es que vamos a intentar darle una vuelta de tuerca a la dirección deportiva para conseguir los objetivos. Si esos objetivos no se consiguen, evidentemente, me imagino que algún día ese margen o esa confianza que tengo en el club se perderá. Y a mí, ya lo he dicho muchas veces, no me ata a ningún tipo de contrato, más allá de que lo tengo, pero no me ata a mí particularmente. Yo no, bueno, lo otro día reconocí que había un interés por él de Postiga. Para confirmar lo que he leído hoy, es verdad que el 100% de los derechos federativos y económicos son del Zaragoza y nadie ha dicho lo contrario, pero también dije otro día que nosotros tenemos una idea económica con respecto a esa adquisición o la del jugador que sea para esa posición y no vamos a salir ni más lejos ni más cerca. No ha habido más movimiento, nosotros tenemos claro lo que nos queremos invertir tanto en salario como en traspaso en ese jugador y lo sabe el Zaragoza y lo sabe el agente del jugador y estamos un poco a la expectativa sin pararnos en otras posibilidades. Y luego me han preguntado... Es verdad que los jugadores del Zaragoza, por el descenso, están siendo ofrecidos en el mercado, sobre todo los jugadores que tienen un caché un poco más alto y es verdad que nos han ofrecido a Montañés, pero ahora mismo no es una de nuestras opciones prioritarias, aunque es un jugador que creo que tiene un nivel bastante bueno para el campeonato español. Si me permitís una cosa, aprovechamos.